¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hay un mantra para los exobiólogos que dice busquemos el agua y vamos a encontrar la vida. El agua es fundamental, es crítico realmente para todos los análisis que se hacen sobre probabilidades, no sé, diría de hospitalidad en algún mundo, en algún exoplaneta. Y los astrónomos han descubierto gracias al web por primera vez que mundos rocosos podrían poseer grandes cantidades de agua desde el momento en que se forman, según un nuevo estudio. Porque la vida de vuelta se encuentra virtualmente donde quiera que haya agua en la Tierra y la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables se ha centrado principalmente en esa casa de presencia de agua. Investigaciones anteriores sugirieron que la Tierra recién nacida obtuvo gran parte de su agua de cometas, asteroides, incluso portadores de agua que bombardearon la superficie de nuestro joven planeta después de su formación. Ahora los científicos pueden haber descubierto evidencia, esto es realmente muy importante, de que el agua también podría servir como uno de los ingredientes iniciales de los planetas rocosos disponibles al nacer. O sea, ya había agua en la nube primordial o en el disco originario. En el nuevo estudio los investigadores se centraron en una joven estrella que se llama PDS-70. Está ubicada a unos 370 años luz de la Tierra. Esta estrella tiene tres cuartas partes de la masa del Sol, tiene solo unos 5,4 millones de años, es decir, prácticamente es muy muy joven, apenas está naciendo. Ustedes saben que la edad de nuestra estrella es de aproximadamente 4.600 a 5.000 millones de años. Lo interesante es que esta estrella PDS-70 es una estrella similar a nuestro Sol, solo que más joven y más fría, dicen los autores del estudio. Al observarla podemos rastrear cómo se formaron los planetas de nuestro sistema solar y cuál era la composición química antes de que se formaran por completo, al ser una estrella similar. Y utilizaron el MIRI, que es ese instrumento de infrarrojo medio que tiene el telescopio Webb, y descubrieron agua cerca del centro del disco, de gas y polvo, donde se están formando planetas allí, rodeando a la estrella, en forma de vapor caliente, no agua líquida, obviamente, a una temperatura de aproximadamente 330 grados centígrados sobre cero. Pero el resultado es muy importante, dicen ellos, porque muestra que el agua está presente en el disco interno de este sistema, donde se pueden estar reuniendo planetas similares a la Tierra, con lo cual podría ser realmente un sistema icónico. En nuestro sistema solar, esta zona central, justamente, es donde se formaban los planetas rocosos, tanto la Tierra como los demás, Mercurio, Marte, Venus. Estos nuevos hallazgos sugieren que cualquier planeta rocoso que se origine en la zona central de PDS-70 tendría una reserva sustancial de agua y, de esta manera, es como que propiciaría hospitalidad y habitabilidad, pensando ya en el futuro, una vez que esos mundos se formen. PDS-70 es el primer disco en formación de planetas donde los científicos han descubierto agua. Investigaciones anteriores no pudieron detectar agua en las regiones centrales de disco de edad similar, lo que llevó a los astrónomos a especular que la fuerte radiación de las estrellas recién nacidas podría destruir casi todo el agua, claro, pero estos nuevos hallazgos desafían esa idea. En el sistema hay bastante agua disponible durante el proceso de formación de planetas rocosos. Hasta ahora no se había detectado ningún planeta cerca del centro del disco de PDS-70. Descubrir cualquiera de esos mundos requiere telescopios más grandes, por ejemplo, como el de Atacama. Aún así, se han detectado dos planetas gigantes gaseosos, más lejos, denominados PDS-70B y C. Hay que decir que la influencia gravitatoria de estos mundos gigantes en realidad impide la entrada de roca rica en hielo desde las partes exteriores del disco hacia su centro. Entonces uno diría, ¿de dónde vino el agua? Una posible explicación para la presencia del agua es que fue un remanente de una nebulosa rica en agua que dio origen al sistema PDS-70 con polos y otros materiales en la zona de formación de planetas que potencialmente protegen esta agua de la radiación destructiva de la estrella. Esa es la idea que manejan los investigadores. Otra posibilidad también es que el oxígeno y el gas de hidrógeno que ingresan a los bordes exteriores del disco se hayan combinado para formar vapor de agua que a su vez luego podría haber migrado, se podría haber acercado más a la estrella. Como siempre, se necesitan investigaciones adicionales donde se podría llegar a examinar más discos que compartan estas características, discos donde se estén formando planetas alrededor de estrellas jóvenes para ver si PDS-70 es una excepción inusual o realmente es algo corriente y rutinario. Estos hallazgos están publicados en la revista Nature. Vean ustedes cómo día tras día, no parecen cosas importantes, pero día tras día se van sumando realmente aportes impresionantes y esta es como una gran serie de Netflix que temporada a temporada nos está acercando a uno de esos grandes enigmas que se ha planteado el hombre de saber si está solo o no en el universo. Gracias. Hasta el próximo reporte.